Hola que tal amigos, bienvenidos a este es un nuevo espacio de locura, amor y desenfreno, se relaza y vamos a continuar con esto que es, que veo que le están encantando, cuento de duolingo, así que vamos allá, vamos a intentar hacer algunas dos o tres lecciones, así que vamos directamente al museo y vamos a ver de qué se trata, ok, y qué aprendemos. En el museo, en el museo, Erin está en un museo con su abuelo, las fotos aquí son muy interesantes, ok, sí, hay fotos de Pittsburgh, ok, pero no hay carros, me imagino porque son viejitas, ok, ok, no hay carros en las fotos, sí, así es, no hay carros, ok, sí, las fotos son muy antiguas, como yo decía, ok, aquí hay, ok, o está una, más bien dicho, está una foto de estudiantes de una universidad, Sí, es la universidad de Pittsburgh, ok, son de escuela de medicina, supongo, vale, porque los otros no tiene sentido, Ok, hay una mujer en la foto, una sola mujer, imagino que por la antigüedad, Sí, como dije, solo una mujer, ok, Erin está diciendo que ella solo ve a una estudiante de medicina en la foto antigua, ella solo conoce a una mujer, ella de cinco mujeres, no, ella solo, solo ve a una estudiante de medicina en la foto. Ok, como digo, estas historias son bastante interesantes y van a salir con algo, ok, Ok, el abuelo, mira, en la fotografía, él no puede hablar, básicamente, como que pidió algo, le sorprendió. Ok, haz clic en, mira, ok, look sad. Ok. ¿Abuelo? ¿Abuelo? Ella es hermosa. ¿Esta era canijo? Ella es hermosa, se parece a mi abuelo. Sí, muy hermosa. Me imagino que va a andar siendo la abuela, eh. Ella es mi abuelo. Ah, su mamá. Más bien dicho, su abuela, ok. Ella es mi abuela. ¡Lul! ¡Wow, wow, wow! Yo tengo una muy interesante familia. Sí, vaya que sí. Tengo una muy interesante familia. Ok, ¿qué pasó en la historia? Erin vio una foto del abuelo de ella en el museo. No, a Erin no le gustó ir al museo. El abuelo de Erin vio una foto de la abuela de él en el museo, ok. Vale, muy bien, muy bien. Seleccionamos pares que vendrá siendo abuela, grandmother, foto, foro, ok. Fotos, foros, interesting, interesantes. Y abuelo, grandfather o granddad, ok. Cualquiera de los dos, correcta. Le damos aquí a continuar, le damos a continuar y vamos a ir directamente a alguna otra que es tan sencilla. Dice, luna de miel, uy, uy, uy. Honeymoon. Honeymoon, luna de miel. Beth está en un taxi. Ok, Beth está en un taxi. Buenas tardes. Ok, buenos días. Hola, necesito ir al aeropuerto, por favor. Ok, hola, necesito ir al aeropuerto, que nunca sé decirlo bien, por favor. Ok, Beth está en un taxi, quiere ir al aeropuerto. Sí, así es. Ok. Ok. ¿Vacaciones? ¿Vacaciones? El conductor quiere saber si Beth se va de vacaciones, de hecho. No. 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 Tengo un boleto para California. Ok, tengo un boleto para California. Bueno, dos boletos. Bueno, dos boletos. California es muy bonita. Eh, más o menos. California es muy bonita. Es mi luna de miel. ¿Y por qué no se ve tan entusiasmada? Ok, eh, ¿por qué Beth va a California? Es, ella se va de luna de miel, aunque pareciera que va al funeral, a un funeral. ¿Dónde está tu esposo? No tengo un esposo. Tengo una esposa muy difícil. Ok, vale. Entiendo. No tengo un esposo. Tengo una muy difícil esposa. Básicamente. Ella no quiere ir a California conmigo. Uy, uy, uy. Esa relación anda un poco... Eso que acaba de empezar, ok. La esposa de Beth está en el taxi con ella. Ya está en California. No quiere ir a California con ella. Estoy muy triste. Estoy muy triste, se notaba. Estoy desesperada. Ah, lo siento. Ok, estamos en el aeropuerto. Ok, eh, estamos en el aeropuerto. Una mujer corre al taxi. Ok, eh, corre, corre hacia... ¿Amanda? ¿Amanda? Bueno, eso no sé por qué lo... Beth. Estoy muy desesperada. Eh, lo siento mucho. Te amo. Te amo. Te amo también. Quiero ir a California contigo. Que tengan una feliz luna de miel. Una bonita luna de miel realmente dice, pero bueno. ¿Qué pasó con Beth? Eh, llegó al aeropuerto. Su esposa Amanda... La llamó por teléfono. Su esposa Amanda se disculpó y le dijo que la amaba. Básicamente fue lo que pasó. ¿Adcedió a irse de vacaciones? ¿En serio? ¿Decía esa parte de arriba? ¿Adcedió a irse el taxista con ella? Dios, imaginas. Ok, eh... Contigo, with you. Eh, ah. O uno. Un, uno. Ok, bueno. Sería well. ¿Dónde? Where. Y luna de miel Honeymoon. Muy bien, perfecto. Bastante sencillo. Vamos directamente a la última. Le damos aquí a continuar. Le damos a continuar, como dije. Y nos vamos a chaqueta roja. La chaqueta roja. Sofía está en una tienda con su hermano Kevin. Esta tienda es bonita, pero muy caro. Debe pasar. Esta tienda es bonita, pero muy cara. Ok, eh, Sophie le encanta la tienda porque todo es barato. No, no es cierto. Sí. Sí. ¡Wow! Ok. Esta tienda roja es perfecta. Esta tienda roja es perfecta. Ok, esta chaqueta roja es perfecta. Kevin. ¿Kevin? Me gusta este color mucho. Kevin. Kevin. Quiero comprar esta chaqueta. Ok. Eh, comprar. Buy. To buy. Kevin. Ok, ya se enojó. ¿Qué? ¿Qué? La chaqueta es 500 dólares. ¿5,000 dólares? ¿Es en serio? O sea, cuesta 5,000 dólares la chaqueta. Básicamente la chaqueta cuesta 5,000 dólares. Es lo que dicen. Ouch. Ok, eh, ¿cuánto cuesta? 5 dólares, no. 1,500,000 dólares. 5,000, no. 5,000, no. Sí, 500 dólares. Se le va a bozo. Es muy caro. No, sí, sería... 100 es cientos, eh, thousands, miles. Ok, lo siento, un pequeño error mío. Es muy caro, la verdad que sí. ¿Qué? Sí, sí. Kevin, no necesitas una nueva chaqueta. Sophie, hoy es mi cumpleaños. Sophie, hoy es mi cumpleaños. Aún así es muy caro. Ok, eh, ¿qué quiere decir Kevin? Ok, aún falta mucho para... Hoy es un cumpleaños, básicamente lo que acaba de decir. Literal. Sí. Y tú eres mi hermana. Ok, ya sé a dónde va esto. Sí, lo soy. Y tú puedes comprar... Y tú puedes comprar... No. A cheap jacket for you. Ah, sí, mamá. A cheap jacket for you. Ok, una chaqueta barata para ti. Ok, el regalo que le dará a Sophie será... Una chaqueta barata. Básicamente. Dios, que me ando muy lindo. Red, roja. The, la... Wow, es... Wow. 500, 500. Espero que no se me olvide. R. Ok, muy bien, muy bien. Muy bien, le damos a continuar. Le damos a continuar otra vez. Y vamos a dejarlo por aquí. Espero realmente que les haya gustado. Ya saben, son bastante cortitos estos de aquí. Y el día después, pasado mañana, posiblemente suba ya estos últimos tres para seguir con la siguiente colección. Así que espero realmente que les haya gustado. Ya saben, si les gustó, si aprenden algo o no, me gustaría mucho que me regalaran un like, si se suscribieran, lo compartían y por supuesto, como no, me dejen en los comentarios cualquier duda, sugerencia, aclaración, lo que sean. Y bueno, eso sería todo en parte y nos vemos hasta el próximo video. Y no olviden, sean felices. Bye, bye.